Solo pienso en quererte mi vida Aunque lejos tú estés de mí No me importa lo que piense la gente Si a tu lado siempre fui feliz Tú no comprendes Que tu amor es mi destino Mi esperanza, mi camino El fin de mi soledad Por eso ahora Cuando todo ha terminado No hay futuro ni pasado Desde que tú ya no estás Los recuerdos de aquel tiempo Mi vida va creciendo más y más En mí Y transcurran lentamente los días Pero tú no volverás a mí Tú no comprendes Que tu amor es mi destino Mi esperanza, mi camino Y el fin de mi soledad Por eso ahora Cuando todo ha terminado No hay futuro ni pasado Desde que tú ya no estás La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...